Y el ágil de Alvarito Morales lo sabe hacer. A los mejores laterales del clausura 2023. Para que vea que esto es movible, entre otras tantas cosas. No veo. Aquí se encuentra Jesús Gallardo. Espectacular temporada. Desde que, fíjese nada más, la historia de Jesús Gallardo en este torneo. Se hizo papá soltero, se encarga de su hijo. Tipo que cambió la mentalidad por completo. Fuentes, un veterano, un veterano que ha estado en dos ocasiones en las Águilas de la América. Campos, de los jóvenes talentosos. Rodríguez, de León. Nacho Rivero, que es multifacético en Cruz Azul, pero sí. Prácticamente terminó jugando el lateral derecho ahí, con ellos. Isaís, ¿lo ha visto este muchacho? Sígalo, sígalo. Angulo, ¿qué temporada en el de Angulo? ¿Como central o como lateral? ¿Como central o como lateral? Es probablemente y debatiblemente el mejor lateral izquierdo del fútbol mexicano. Kevin Álvarez, uf, a la América Kevin Álvarez. Alan Mosso, una máquina de centros, pero tiene una virtud, se entra y no hay nadie. No le pida duelos individuales, se lo ganan por afuera y por dentro, entre otras cosas. Veterano Aquino, ese que lo conocíamos de una banda. Bueno, ahora fue a explotar la otra banda, entre otras cosas. Siguiente, Barbosa, de chamaco talentosísimo. Medina, ya hace años se hizo lateral, en la central, lo recuerda usted. Y ojo con Chávez, el líder de duelos individuales defensivos ganados de todo el torneo. ¿Usted quería pasar a Ricardo Chávez por fuera? Pídale permiso, Inquese. Quería ganarle por dentro, tenía que sacar triple visa. Líder de duelos individuales defensivos ganados. ¿Cuántos hay que escoger, Álvaro? Solamente dos, porque se está jugando con línea de cuatro León Lecanda, entre otras cosas. Empiezo contigo. Muy bien. Y quiero saber tus razones de todos estos. Ah, Orozco Chiquite no lo van a poner de lateral izquierdo, no, ¿verdad? Ah, bueno, que terminó jugando así. Pon a Mosso, nomás para que haga berrinche. A ver, a ver, ¿quién quieres León Lecanda? El número, cualquiera de los dos. Para mí, el uno, Omar Campos. El número dos sería por derecha y el número uno por izquierda. Omar Campos. Campos. Sí. Ajá. Y Jesús Gallardo, pero invertidos, ¿no? O sea, Gallardo el uno y Campos el dos, porque uno es el izquierdo y el otro es el derecho, ¿no? Ok. Bueno, aquí los dos. Sí, para mí estos dos fueron los mejores del torneo. Reconozco también que Chávez y Rodríguez hicieron un gran, gran campeonato, pero sí creo que Gallardo está viviendo una renovación, un segundo aire en su carrera, sobre todo después de que tuvo una buena Copa del Mundo en términos generales, de lo mal que le fue a la Selección Nacional de México y de muchas críticas que había recibido con la playa del tri y también en Monterrey. ¿Sabían que estuvo cerca de ir a la América o no? Sí, sí. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Era un momento cuando Ares de Parga quería negociar a Nico Castillo y a Gallardo a la América, pero sabía que si hacían un movimiento directo entre Pumas y América, pues iba a armar un tango en Seúl y tuvieron que hacer. Y ya fue cuando, a final de cuentas, Nico se fue a Portugal, luego regresó a la América y Gallardo acabó en Monterrey. Pero, en su momento, el América al que quería era Jesús Gallardo. Ok. Campos. Y Cruzul ya lleva dos mercados. A Campos lo quieres por derecha, ¿verdad? La anterior y ese que le ha hecho ojitos. León, a Campos lo quieres por derecha. Sí, Campos derecho. Perfecto. ¿Por qué te gustó de Campos? Sí, me parece también que ha sido un jugador súper consistente. Para mí es uno de los laterales del futuro del fútbol mexicano dentro de Selección Nacional. Es un chico cumplidor, concentrado en la cancha. Lo que me han dicho a mí, gente cercana al futbolista que siempre está metido, que entrena, que es responsable, que es dedicado a la profesión. Y lo que creo es eso. Es un jugador que, de repente, tiene un perfil más bajo del que debería, pero es siempre cumplidor. Bien. Gallardo y Campos. José Luis Sánchez, hola. Repito las opciones que hay acá. Gallardo, Fuentes, Campos, Rodríguez, Rivero, Isaí, Sangulo, Álvarez, Mozo, Aquino, Barbosa, Medina y Chávez. ¿A quién quieres por izquierda y a quién quieres por derecha? A mí me gusta. Por derecha, Kevin. Y también Kevin Álvarez. En el entendido que ya, hoy en día, en el fútbol mexicano es muy difícil sacar un... Dijiste el ejemplo de Chávez. Pero sacar un lateral defensor, que es la primera cualidad que tenía que tener. Claro. Y Chávez no es su primera cualidad. Pero a mí me gusta... Perdón, y Kevin no es su primera cualidad. Me gusta Kevin y Rivero. ¿Kevin y? Rivero por izquierda. ¿A Rivero lo quieres por izquierda? Sí. Ok. Y ahí jugó la mayor parte del torneo. Ok. A mí me gusta ahí. Entonces, ¿por qué Rivero? Rivero porque es un jugador, sí, multifuncional, pero que la función que le encargue este la va a cumplir perfectamente. El equipo no va a ser vulnerable por el lado de Rivero, sea la posición que juegue. O sea, nunca va a tener la culpa lo que haga dentro del campo el señor Rivero. Y en la lateral izquierda, que padeció Cruz Azul toda la temporada, Rivero siempre lo hacía bien. Los problemas pasaban por otras partes. ¿Y por Funes Mori? Por todas partes. Por otros sectores. Ok. Rivero y Kevin Álvarez. Ahí no estás de acuerdo con León Lecanda. León, tú elegiste a Campos. Y a Gallardo. Y a Gallardo. ¿Por qué no elegiste a Gallardo y a Campos, Chelis? Yo no elijo a Campos porque yo lo identifico más por izquierdo. Ok. No, yo lo identifico más por ahí, pero me dice que por Moreno ni le contradigo ni nada. Y Gallardo, para mí, sigue teniendo el mismo problema de toda la vida. Al no haber sido lateral izquierdo de perfil y adaptado, el juego aéreo a segundo palo lo maneja del caramba. Ok. ¿Tú dices que le ganan por ahí? Fíjate nada más, como no sabe cerrar la espalda, que es lo primero que tienen que saber los laterales. ¿Como mozo en el gol de Córdoba? Cerrar la espalda del central. Le ganan mucho en el juego aéreo, que es elemental para un lateral. Ok. Sí, cuando viene el centro a segundo poste, que tiene que cerrar el lateral del otro costado. Perfecto. Ahorita no hay paridad en ninguno de los dos. John Christopher Sutcliffe, te repito las opciones. Sí, sí, ya las tengo, Jesús. Ya las tienes. Jesús Gallardo. Jesús Gallardo. Y pondría Kevin Álvarez, pero voy a poner Alan Mosso nomás para oír tus gritos. No, 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 esto es serio. Voy a poner Alan Mosso. No, 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 solo por molestarme. No, hubo momentos que me gustó mucho el carácter de Alan Mosso. ¿El carácter? En la liguilla creo que por momentos jugó bien. Kevin Álvarez, si tuviera que escoger en el Fantasy, me quedó a Kevin. Pero voy a poner a Alan Mosso porque creo que tuvo una buena liguilla y creo que es un chavo con carácter. Y creo que cada vez va a jugar mejor en Chivas. Y sí, sí lo hago un poco por fregarte. Ok. Entonces, no estaba sustentado en ningún argumento más que por fregarme. Exactamente. Perfecto. Entonces, pero tu opción. Pero, pero, es mi opción. No, no, pero tu opción razonada es Kevin Álvarez. Sí, pero pongo a Alan Mosso simplemente para. Para molestarme. Para fregarme. Está bien, está bien, está bien. Es interesante, qué bueno que en tu opción razonada. Pero, oye, pero, pues. Ajá. ¿Lo puedes poner, por favor? Ok, no, no, ok, lo voy a poner acá. Pon a Mosso, ponlo. O sea, no me hagas irme a parar y decir. No, 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 no. Es mi opinión. Ya entendemos que esto es joda. Ok. No, no. ¿Por qué? Porque para efectos de la selección, con Kevin Álvarez, repite. Gallardo ya repites voto con León y con Kevin Álvarez repites voto con Chelis. Sí. Ahí tendríamos ya nuestros laterales. Gracias. Ahora vas a tener el voto de calidad tú. No, no, porque ya John dijo que lo de Mosso, acá, pues es para fregarme. Bueno, pero todavía puedes elegir. Por ejemplo, León, ¿qué te pareció a ti, León, el gol de Córdoba? ¿De quién es más culpa? ¿Del portero o del lateral? Pues de Mosso. Creo que de Alan Mosso. Pues sí, y todavía Mosso le dice al guacho, ibas tú, ibas tú. A ver, cuando Pumas lo vendió, lo vendió porque Andrés Lilini encontraba grandes carencias técnicas. Pero pues lo ponía siempre. No, no. Y salía con balón. No había más, tampoco. Es lo que había. No, Benevendo todavía no estaba. Salía con balón controlado y el balón le pasaba por debajo de los pies Chelis. No, lo que te quiero decir es que cuando Pumas se desprende de él y lo venden a Chivas, es en realidad, en gran medida, porque Lilini dijo, ya me pasé varios torneos aquí tratando de enseñarle los conceptos técnicos defensivos, que era lo que decía muy bien Chelis en un momento. Esa mente era formador Lilini. Y justamente dijo, creo yo, que siendo un activo del club, es importante ahorita sacar dinero vendiéndoselo a Chivas. Él vive como el chicote Calderón de los mozazos contra la América. Bueno, pero también necesitaban vender para pagar lo que debían. Sí, pero fue específicamente ese tema con Lilini. El problema de Mozo en ese gol, que sí es el del problema, es que está viendo el centro, ahí está, a la cámara, ¿no? Y nunca está viendo centro y jugador, nunca lo está agarrando. Cuando él se da cuenta, le pasan por acá. Lo peor que ya he visto cómo lo hacen, que se dan toda la vuelta. Sí, viendo la portería. ¿Ya me entiendes? Nunca estuvo viendo balón y viendo jugador, viendo valor y viendo jugador. Ese fue el problema de Mozo. Y eso es perfil. Me da una satisfacción que digas eso, porque yo pensé que todos eran máscaras del Lobo, Televisores y Fentanes. Pero qué bueno, me da un gusto que lo digas de esa manera, entre otras cosas. Bien, se queda Gallardo y se queda Álvarez. Se queda Gallardo y se queda Álvarez. Nos pueden poner entonces cómo va. Ahí está. Volpi. Volpi a más portero goleador. Volpi tuvo más goles que Alexis Vega. Producción, ¿me lo confirman o lo tuvo los mismos goles? Confírmelo, por favor. Álvarez de Pachuca. Guzmán. Sepúlveda. Y Rayados. Ahí, yo no elegí al Tiba, pero bueno. Ahí está. Y Paunovic. En fin. Álvarez, perdónanos, Siboldi. No hay manera que no le des el voto a Paunovic. Después de... ¡Qué bien! ¡Suscríbete al Tiba! ¡No hay manera que no le des espera a la seasoning! ¡Suscríbete al Tiba! ¡Suscríbete al Tiba!